...que nos permitirá atender con mayor calidad a nuestros niños. Y también queremos a la larga certificar nuestro establecimiento en calidad. Esta mañana la Fundación Integra inauguró una importante remodelación llevada a cabo en el Jardín Infantil Graneritos de Casablanca. La inversión, que tuvo un costo de 48 millones, permitirá que cerca de 60 niños y niñas de nuestra comuna cuenten con espacios educativos de calidad, permitiendo desarrollar sus procesos de aprendizaje. Esta remodelación viene siendo parte de los 22 jardines infantiles de la región de Valparaíso que la Fundación Integra, mediante su plan de obras, pretende llevar a cabo este año, lo que tiene un costo total de 1.168 millones de pesos. Por su parte, la directora regional de Fundación Integra, Paola Álvarez, declaró lo siguiente. Como Fundación Integra, hemos realizado importantes esfuerzos orientados a entregar mejores espacios educativos a la comunidad, que permitan generar experiencias que abarcan la diversidad de ámbitos que favorecen el pleno desarrollo humano, con equipos profesionales y técnicos capacitados que impactan de manera positiva en el bienestar y aprendizajes de los niños y niñas, explicó la autoridad. La inauguración contó con diversas autoridades, entre ellas el alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, que señala lo siguiente. Necesitarlos por lo lindo que está este lugar. Da gusto, da gusto ver que la plata que se ha invertido aquí se ve que los niños están en un lugar digno y bonito. Lo que hoy día es este jardín es parte de la historia que va construyendo la comunidad de Casablanca. Por lo tanto, agradezco de verdad habernos traído esa parte de la historia y quisiera yo contarles que hoy día solo estamos felices. Los dejamos con imágenes de esta remodelación llevada a cabo en el Jardín Graneritos, donde se destaca el compromiso de la Fundación Integra por dotar a nuestros hijos con mejores estándares para su educación y aprendizaje. Gracias.